La valla, la valla Que te arranca la valla Oh, valla Te ha pegado una valla Valla, hombre, valla Ey, no pongas árboles cerca de mi casa Porque estas no creen y me revientan Vos las plantaste, yo no, boluda Es más, ¿quién tan mogólico que planta todo cerca? Vos Yo no, yo los separo para que no haya tanto bien A ver, no soy especial Vamos a buscar comida de verdad Viste, porque esa comida de valla es una verga Claro Es la mejor comida la valla La 10 zanahorias que te di Por eso No, está bien lo que la estoy guardando como un judío No me sorprendería Nada Nada Juega con tu amigo el judío Tengo una pluma blanca Estaba pegándome con la mano como un forro Me lo estaba buscando y dije Che, ¿por qué no rompo el peonquito rápido? Che, no tengo No, ha hecho un forro que se Que memoria de mierda que tengo No sé, el cabello me acaba de mirar re mal Pegale Pero me c... Amor Sí Basta Anda, pone para comprar Quiero mi... Quiero mi cosa, boludo Quiero mi mierda de mouse y teclado Por favor, basta, boludo Basta Abro el cofre y saco la mitad de lo que haya tocado, boludo Basta, boludo ¿Qué me está pasando? No, no sé ¿Qué me está pasando hoy? No se la... Debe ser normal Bien, ya tengo bastante madera Lo que no sé es cómo mierda hacer la... Si con el hacha la pelo No quiero pelarla, quiero que sea todo ¿Completo lo que haré? Ah, y así con cuatro tronc Ok, ok Me parecía ser así La pelo con el hacha Al revés No sé qué pelotudo O que no pensé Bien, ya tengo Las cosas Esto va a estar acá también ¿Qué más falta? Vamos a mirar el celular Vallas Vallas Ya tengo, güey Aunque podría empezar a construir Hasta que sea de noche Sí, puedo construir Esta... Necesito baldosa lisa ¿Cómo es la baldosa lisa? Tenías que prenderla el fuego de vuelta Claro, pero los bloques, no la baldosa Exacto Ok, vamos a agarrar No sé, me voy a agarrar así ¿Qué me molo? Te vi ¿Qué cosa? Salí de ahí ¿Eh? ¿A la gallina? Ah ¿Qué me molo? Perfecto Perfecto Eh, vías ya tengo Palancas ya tengo Los bloques ya Penifuegos La linterna ¿Cómo se hace la linterna? Linterna No Lámparas No sé ¿Las de metal? Las que te mostré yo Se hacen con pepitas de plata Fua Reventé 16 huevos y me dio 10 pollitos, eh A ver, ¿cómo se llama? Es un carbón en medio y alrededor pepitas de plata ¿Por qué pepitas de plata? Vamos a preguntar esto, yo contesto Farol se llama Farol ¿Por eso quemaste mi antiguo armadura, no? Eh, claro No veo ningún farol, güey Necesitaba alumbrar los animales Si no está iluminado Mis animales están iluminados Sí, son 8 pepitas Y un Y un carbón en medio Oh Ocho pepitas Un carbón Uy, me voy a quedar en bola con el carbón No tengo mucho que diga Te presto, si querés A ver Si yo hago así Está te ahogada, boludo, si no se hace ¿No? No ¿Seguro? Los todos, los tan bien o la gente, viste Que no se hace así Una antorcha ¿Qué carbón, boludo? Ah, con la antorcha Una antorcha Mejor Bueno, ¿qué es? Antorcha Qué carbón, mire Qué carbón, mire ¿Necesitas el cultivo, vos? Yo no, pero remontámelo vos ¿Cuánto más te vas a ir sobre? Simba ¡Seis nomás! Ay, voy a necesitar mucho hierro Me cago en todo lo que hable Sí Si querés romper armadura ¿Qué armadura? ¿Cuál? Vieja Sí, tengo una sola No sé cómo, ahorita Eh, hay armaduras en En el cofre Eh, nada, ¿pa' qué hicimos un Cositos de hierro? Sí, nada Gordo No tenés nadie No, no tengo nadie Yo tengo Plantada no tengo Plantada tengo Ah, no, porque lo había agarrado, Nico Para plantada Tengo, por Sanangoria La Sanangoria, loca A ver, ¿qué más? Anturcha Farol Bueno, el piso ya está Tierra ya está Qué hijo de puta Siempre que abro el correo de los pollitos Se me sale uno Botones Necesito botones Matalo Por no No tengo botones Uy Déjame ver ahí Tiene que ser quemado Bueno, dos botones Necesito Vamos a ir a buscar Tinguinguingu Vamos a hacernos un Tepecito loco Listo Y ahora Necesito La lava ¿Por qué me marca? Ah, ya lo con la lava Ahí está Entonces, 16 ¿Me puede explicar Por qué estoy bajo tierra? ¿Dónde me llevo? ¿Qué kilos? No, no, no Eh, tp Tp Ah, mil Ok T16 ¿Qué me marca esa mierda entonces? 1416 Acá me arruble ¿Qué pasó? Quiero sacar La mierda esa que hace Que te diga los comandos Porque me rompe ahora el texto Eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo no que te diga los comandos? ¿Qué te dice? Hienka ha usado creativo Hienka se tira un pedo Hienka Y no veo, pierdo mi Condenados Que he descrito O mi nombre También que dice Que me tepee a un lado Ahí está, gracias No, no, eh No, sigue diciendo Qué error No, eh Ah, sí, mira Entonces, ¿será true? ¿Pero ahora? No False Espera, no me fijo Porque hay un montón de cosas Show del mensaje Eh, fijo, fijo Eh Bueno, hay que buscar Pero lo he dicho ¿Te acompañas? Sí, si querés Me lloré un montón Pero solo No, ni idea Es lo que voy a ver Que tengo acá Que saqué para hacerme el garage El garage El garage El garage O sea, guacha Después dame el slime Cuando maté ¿Por qué? Y porque yo también lo quiero Si no, andate Y pero Vine para apoyarte emocionalmente No, salí entonces No, rajá de acá Dame el slime, boludo Bueno, pero yo me quedé Con 10 de slime No, ¿qué 10 slime? Damelo, boludo Quiero terminar ¿Por qué? Te mato, boludo De rajá de acá Qué joda No, no, no Salí de acá Salí, fuera, fuera Te pego, eh Te pego Ay, mi mamá Me vas a romper la armadura Igual me llené las pepitas Eso es una pelotudo Tiene las pepitas Sí, hijo de puta Las pepitas se hacen cuando Las quemás, boludo No, cuando la rompe Pepitas son pepitas Pepita tuvo embarazadas No, para Ya quería ella No Sabes que es cierto Conch Gordo ¿Qué? Se va una araña Mirá Pepita denuncia a Dalas Por acosador No What the fuck, boludo Mientras me quedo acá Buscando la nada Porque no hay nada Mientras vos buscás Yo me voy a subir A un arbolinho Si es que puedo No puedo moverme mucho Porque me se ven 17 arañas Y sí, bueno A mí también me siguen Y no me ando llorando ¿Viste? Por favor, señora Señora No llores, señora Señora No sé que tengo frío No, no veo que Tener frío Dame una sábana Hija de por Bueno, voy a salir De acá con creativo Para no dar un embolio Y ahora que ya está hecho No sé cómo salir ¿Te parece un balde? ¿Un cartel? ¿Eh? ¿Un balde con cartel? ¿O un impulsador? ¿Cómo? ¿Cómo yo tengo magma? No, es con... Acá hay uno, acá hay uno ¿Dónde? Acá La roca está La tierra del alma Tengo la roca Bueno, bueno, bueno Voy a agarrar Ya que estoy en creativo Me voy a limpiar El cofre Voy a tirar toda la mierda Uy, casi me emboca Una trempada El esqueleto Todo lo que no sea prescindible Lo voy a tirar No, no Tíramelo a mí, güey Te juro que me voy a poner una tolva Para que tiren las boludeces Y me quede en el cofre A ver ¿Qué necesito acá? Los libros, el oro La zanahoria Muy importante La cama, esto Otro balde ¿Cuánto tenés? Tive que decir ahí otro Y era un... ¿Cuánto tenés? ¿De qué? No, no, de qué ¿Eh? ¿Cuánto slime tenés? ¿A mí? ¡No, a Nico! Que estás jugando a WoW, boludo ¡Sí, a vos! Dios mío Qué pregunta pelotuda esa Ay, me caí Eh... Tengo... Cinco 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 Dijiste que tenés un pingo, ¿no? Por esto Igual Sí, lo tengo Eh, no, es que no, espera Un slime Un mil slime Me lo jalo todas las noches No, pará, señora, desmonetizado Me jalo el cabello para que me desenredarme y luego de qué hablas No, señora, no hay música, ¿qué pasó? Ah, se terminó la... ¿Dónde está la canción del pueblo lavanda? La cumbiecita de... No, me quedé sin ámbro Me quedé sin ámbro Sí Parar, quiero de mierda Este mouse que no come Come, pelotudo Ahí está Este mouse que no come Frases que ovió 2017 ¿Cómo hacer un garaje? Se murió, ¿no? No, pero no la había reaburado Hola Tengo la Sí, sí ¿Qué haces enferma? Perdón, es que me estaban pegando No, 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 pero eso está No, que me matan Tengo medio corazón Sí, boludo, yo tengo que buscarlo por internet Y vos me estás haciendo esa mierda Estás pendeja Te paré un TV, boludo No, nadie me parió ¿Qué tal gamers como este año? Se recura vos Dejame ver como... Quiero usarte nomás para sacarte el comando A ver Ahí Perfecto Todo acomodadito Sí Todo acomodado Sí Listo No, está jodiendo, guau Comando para... No, lo busqué yo por internet Qué pelotudo Dale, el Brian El Brian Uy, Brian el B Escuché yo Brian, el Brian Game rule, command block Ok Game rule, command block Output False Listo, ya está Jeje No voy a mover Andá con la... No, si yo de día ¿Por qué no buscaste? Porque estoy... Tengo medio corazón... Tengo tres corazones ahora Dios ¿Níctor estás en casa? ¿Eh? ¿Estás en casa? Eh... Algo así Ay, la concha de tu madre Ok No, por adriano Por adriano Tepeate Ok Sos un cabeza de... Les encantó, ¿eh? Ahora sí se pueden tepear Me acaba de parar el corazón Y no te acosa más Ay, la concha de mi huevo Sí, pero apreté y no salió nada Te... Te encantó la entrada a mi casa, ¿no? Ay, casi me vas a dar un infarto Y se me rompió el peito Arre No, boludo Te juro que se me paró el corazón Y es que el slime Lo mato Lo mato Ah, dame el slime Dámelo, vieja solo Estoy preocupada por el slime Viste, una hija de puta Déjame ¡Dámelo todo! Se lo voy a dar a tu caballo ¿Cómo te gusta hacer parle de tiempo? Dios mío ¡21! ¡Dejaselo a la que pertenece! ¡Mentirosa de mierda! Pero me cago en esta cara No la... Bueno, ya podía ser ¿Puedes sacar los arbolitos, nene? ¿Qué arbolitos? Y los 450.000 que están cerca de tu casa Yo no veo ninguno No sé qué hablas Alto, Vallo Claudio ¡Ya firmamos con Ruta Atlántica! ¡Qué hija de... Otra cosa más Hecho Los botoncitos Bien, las baldosas me faltan Pimba, pimba Acá Y con esto Y un bizcocho ¡Ay, 26! No me alcance una mierda ¡Mierda, me parece! Eh, sí, yo no sé Vamos a ver cómo he visto La piedra ¿Cómo hago esta piedra del piso? Te dije 30 veces Que más la piedra ¡No, no! ¡Las losas, boluda! ¡Lote a piedra! La piedra lisa ¡Qué lisa! ¡No, boludo! ¡No, para el acoso! Tenerlo de mí La otra piedra Que pase como calle Para la ciudad Sos un hijo de punta La piedra Quema la piedra normal Y después la pones cuatro piedras normal Y te convierte en adoquines Pero no quiero una adoquines En baldosa No quiero tampoco Pero no estoy buscando la baldosa yo No, no el slab El bloque baldosa Sí, pero yo no quiero el bloque baldosa Quiero la piedra a pie La roca a roca La mierda Pero con El adoquín Pero con otra forma Que no sé cómo el carajo se llama Ya te digo cómo se llama ¿El que es medio bloque? No Ya te digo, espera ¿El de ladrillos de piedra? Ah, es un bloque de coral Me cago en la concha de mi hermana Bueno Me va a salir un poquito caro Buscar de coral Bastante carito Lo que pasa es que voy a utilizar Otra cosa Para piso Utilizaré piedra Mejor utilizaré Mejor utilizaré Arena No, eh Nieve Yo estaba pensando en usar nieve también Pero no me sirve No, para la ciudad digo Ah, yo hablaba para mi casa No, para mi casa usó No, para mi casa usé algo blanco Voy a usar nieve Más jamás fácil Pero me voy a hacer un nombre de nieve Voy a hacer nieve infinita Voy a meter en los dos Y te doy el río Una pregunta Sí Dígame, licenciado ¿Puedo hacer un negocio? Es que sí Cada uno hace lo que quiera Yo voy a hacer El negocio que no esté Yo lo hago Así que pasa ¿Vos estás consciente De que yo hice Un generador de hierro ¿No te sé? Sí ¿Pero qué tiene que ver El hierro con el hierro? Sí Sí Ella ¿Por qué no podría ser un negocio? Que un negocio es Nada en comparación A lo que es un Para el servidor En tema de consumición Ah, no Pero lo decía por eso Lo decía por Si podía construir No más te voy a seguir mis cosas Pero me pasa No, pero todo Es que sigue conmigo Lo mío O sea, conté yo lo que quiero Bien, a la mierda de bambú Ok, Picasso Se me va a llenar alimento de bambú Cambio el Cambio el 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 launcher De 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 LOL ¿Ort? A ver Sí Ahora más bonito Le queda la lista de espera, ¿no? Sí No, no Guiño, guiño Al menos así Viene que salió la versión 1.15, ¿no? Ah, no ¿Alguien tiene flores de colores azules? No Pero en pantalla todavía No, esas son turquesas Pero también se puede hacer una granja Ah, chabón, quería granja de todo Querías que el servidor se vaya a la mierda, ¿viste? Te juro Ahí está, listo ¡Fua! Todo el puto inventario de... No me lleno ¿Quién plantó tanto, tanto, tanto bambú, boludo? ¡Chao! ¿Querés el bambú? Tomá, te lo regalo No me lo pongas a mí Te lo voy a poner a vos No me lo pongas Esa Da, al... Ay, Dios El bambú tampoco El bambú tampoco, ese Tomá Metetelo en el oro Te voy a llenar todos los cofres de bambú, boludo No Todo un cofre especial de bambú Sí, ya lo llené Metetelo en el oro Poneme uno en el árbol, en el... Ya está, está, te lo metí todo en el oro, te lo Metetelo en el culo, el bambú, ya está, basta Yo siento, va muy al pedo Listo, sacamos esto Y tengo que rellenar Vamos haciendo el garage Empezamos haciendo el garage Amor Sí Encontré una casa sola en el bosque ¿Qué tan lejos? Bye No sé, caminé y encontré una casa ¿Qué tan lejos, boludo? Mucho, poco Poco ¿Tiene alien? No, tiene... Madera ¿Dónde está? Una cama azul ¿Dónde está? No me está... Ajá Está, 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 está Puede ser que me estaba describiendo la... Tiene un... Cofre con... Cosas varias En serio, así no te vas a meter acá Justo cuando no... Con... Tenía cosas varias Pues llámenlas, guato nieto Y tiene dos antorchas a las costadas ¿Por qué decís tienes y ya te estás a forar no seguramente? O sea, ¿para qué decís tienes? No, no La pan es solamente de café Y encontré... Dios, habla más rápido Me estás poniendo nervioso Odio a la gente Que habla lento La puta madre Me pone histérico la gente que habla lento Por favor Te juro Y encontré... La coche de la puta madre Te voy a... Te voy a... Te voy a... Te voy a quique a la puta que te parece Si salgo lento Tiene calabazas Pensá, hacía una cosa O pensá o caminá, boluda Encontré... Encontré un alguien Sí Es alguien el dueño de la casa Que te está choreando las cosas Seguramente No, a ese ya me fui de esa casa Que hijo de puta Por favor Dios mío Encontré... Vení, mirálo, mirálo, mirálo ¿Por qué tengo un slime? Me está hablando No sé, no le entiendo ¿Qué dice? Amor No puedo irme trasladar ¿Cómo me te di? Todo bien No puedo Sabes que está bien para la izquierda Pero está haciendo... Ok Ah, la casa esta de los... Que ya había visto Que ya enculpó lo que había encontrado antes ¿Por qué lo rompé? ¿Porque no es una calabaza con cara? Ah, no No me sirve Para... Calcúlame que Nicorti está listo para que me puedas hacer un TP ¿Me puede? Sí No es tan lejos No, no es tan lejos O sea que no es lejos A ver ¿Pero viste que hablaba? ¿Este es mojón? ¡Fua! Va un montón de hierro A ver Necesito tierra En mi cofre tengo tierra ¿En serio? Oh, gracias Sí Aunque se está haciendo de noche Necesito más Un poquito más de... Slime En mi cofre Andás a ver cuál, ¿no? Acá está En el grandote que está atrás de todo Sí, ya lo he notado Thank you Voy a hacer un TP de vuelta Ah, encima no me lo pongo Eh... ¿Dónde está todo? Pero... Ah... Los... Ok Saca Los comandos de... Los mensajes del common block Ok No del... Sí, no Me olvidé de decirte que yo estaba viendo Que se estaban tepeando y todo ¿Por qué puedo decirte que yo estaba viendo esta? Mira, aquí está Ahí está Encontré... No, no encontré Eh... ¿Qué te iba a decir? Te acordás que ayer... Te acordás que ayer... Te acordás que ayer... Igual lo que decís Porque puede estar Que ya va Te digo No voy a editar Bueno, ok ¿Qué pasó? O sea que el saludo de Nico se va a escuchar Sí Sí Que puse un cuadro y salió un cuadro en orden ¿Cuadrado? Sí, un cuadrado A mí también me salió un cuadrado Exactamente eso Amor Sí ¿Qué estaba diciendo? Ah Pero dijiste que va a ser grabado Sí No se puede escuchar No sé si no lo digas Pero decime que no... Entonces no lo digo Para no esperar como un boludo Porno no es Si vas a tirarle la mierda a alguien Me refiero No lo digas Ah No, no, no No es tirar mierda ¿Qué te pasa, boludo? Está re lenta ¿Qué te pasa, boludo? Habla más rápido Acabo de ver como un lobo Se coge una abeja Oh, es verdad esa mierda Hay que alejarla, boludo Y hay mucha carne Está bien bueno que no sea un mod Que sea así En realidad Que los animales se alimenten solos Porque así los aldeanos Lo de cultivar Lo harían bien Que haría piola Me cagué todo, boludo Me faltarían como unos 14, 15 más Para terminar la mierda de cosas De los bichos ¿Por qué? Porque apartaba así Mirarlo tranquilamente Y me aparece algo blanco Enfrente Y dije Carajo, un gas, tú, boludo Y a la armadura de ella Y... Mirá, amor ¿Qué? Vení, vení No puedo, boludo No leo, sí, matalo No, mala No me voy a llevar Con vías hasta allá, boludo Llévalo, pobrecito Capaz que tiene hijos No, me llevo los otros aldeanos Que encontraste, boludo Como es fácil ¿Te acordás que ayer publiqué en Facebook? Sí Bueno, hasta ahora me están comentando Sí, comentan Pero no hay gente Y lo que entra son todos unos patales Estabas re sacado ayer con él Con él que entró Y le dijiste que era malísimo Después me di cuenta que estaba con él todo Y sí Volvieron un cáncer Marca Marca, necesita ayuda Voy y lo mata solo Alguien necesita ayuda No va Después se desconecta así de repente Y después un cacho vuelve Dice que tiene lag Se manda y se muere Con qué le voy a decir Felicumpleaños, boludo No, le voy a mandar a la mierda Pa' qué vas a decir que jugás Y no te andan a topar el culo, boludo Murciélago, me voy a cagar en tu familia Ay, sí, son re molestos Si, en serio se va a hacer de día Y no va a encantar ningún bichito Amor de muerte, soy una araña Que te engaña ¿Entendés? Araña Que araña Como el hombre araña Si, vamos a hacer todo chiste pelotudo Vamos a completarlo, boludo Un chiste pelotudo Che, luego me está lleno en el culo Ahora, aguanta Dame slime, carajo ¿Dónde hay, boludo? No puede ser que no haya ninguno Que los extinguí, la cucha ¿Te acordás de la señorita Que me rompió los quinotos Porque decía que no dormía? Yo, de día Que yo dormía de día y de día de noche ¿Qué? ¿Vieja? No ¿Qué? Anto Ah, por él Recién eso Me llegué a hacer para dormir ¿Ese? Una bici del orto Porque tuve una racha De quince victorias ahí ya ¡Bueee! Sí, ajá Carreada, soporte Cuatro K Un link medio Sí, la soporte Y sí, boludo Así cualquiera te carrea Si soporte no hace una mierda Más que cura ¿Qué mierda va a hacer? Amor ¿Qué? Sí, los águilas Escucho un águila Un águila, sí Un águila Un águila El chocolate, ¿estánde? Dios mío Eh, eh, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No, no puede ser que no haya ninguno Bueno, es un pantano, güey ¿Dónde está Shrek? Los ogos tienen capas Las pijas también la tienen ¿Entiendes? Amos, tenemos pija Bueno, me acabo de gastar comida a cagarse Y sigo sin encontrar un puto murciégalo Murciélagos hay acá Sí, lo voy a jugar Lo voy a jugar para ver qué decís, boludo ¿Estás en un lugar a salvo? No, pero bueno, se quedan Yo sí Tercera vez que vengo acá y no me hago más Amor, amor, Aquaman Bueno, ¡epa! Alta forma se cae, boludo Alto, speedrun, bol No, en serio, ya está, boludo Por favor, uno solo que aparezca Buscate otro en pantano Dale, buscátelo vos La verdad es que no tuvimos que ir mi bloque, boludo Me acaba de rozar la flecha por el culo Ay, me la acaba de ensartar en el culo Algas de mierda me hacen ilusionarme pensando que es un bicho esto, boludo Ay, boludo, por favor, en serio Te pido, me está haciendo re embolante esta mierda Me estoy durmiendo, boludo, en serio Por favor Y yo te doy mi tres horas, Nacho Por favor, señora Para cuatro Cinco no duemos Ocho, ocho Ay, sí, un slime Chiquito, pero es la concha Dame algo, la concha de tu madre Uno Cinco Ay, encontré una slime Listo, matemos a ese y volvamos a casa Toma, me cago a la primera que volve No quiero volver a casa ahora Bueno, yo tengo la mayoría de slime, así que ya está TP, antes de que me cojan los bichos Nico, ¿me puedo hacer un TP? Dale, 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 que me maten Sí o no Sí, sí, sí Ahí está Te callás un poco, wey What the fuck Sí, bogeo Me caigo What the fuck, que genialidad, boludo Te toca ¿Puedo hablar de bichos? ¿Por qué me pegan a mí? Arriba, los bichos como querés Bueno, si hay click, de hecho, me anda ahora Ahí, Nico, te dejamos los bichos Disfrutalo Nico es tan creativo Sí Ah, con los se van a atacar Bueno, yo ya no morí de 10 Ay, Dios santo ¿Vas a darte los slime? Vas a... Pero, ¿por qué por lo...? Ah, está lloviendo, claro Se los voy a dar a tu cabello Pues no confío Oh